Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo platino, en platino número 60 Antes de acabar justo el año, no tenía pensado sacármelo por una razón muy sencilla Y es que se me bugueó una tontería de trofeo, ¿vale? Y no podía sacar el trofeo de Assassin's Creed, así que lo único que hice es esperar este trofeo Esperar a ver si arreglaban y la semana pasada me parece que metí un parche con el que arreglaban este error Y bueno, pues he decidido sacármelo y me lo he sacado Bueno, simplemente el último trofeo era muy, muy, muy sencillo Era vender 100 objetos de golpe, me parece que era Guardé objetos durante todo el juego por si acaso no llegaba a los 100 Y ahí simplemente le dais a la tecla abajo y vendéis toda chatarra Bueno, tenía un montón de objetos, pero un montón Y todo lo que me faltaba, todas las espadas que tenía y todo Bueno, un montón de objetos, ¿vale? Y nada, después de este trofeo tenía ya el trofeo número 60 de Assassin's Creed Me ha encantado el juego, o sea, es un juego que me ha gustado muchísimo Es una especie de combinación con Assassin's Creed y The Witcher 3, ¿vale? Me gusta mucho, me ha gustado mucho Hay una cantidad de misiones impresionante El mundo es gigantesco Hay una, no sé, la historia principal a mí también me gusta No es que me vuelva loco, pero me ha gustado la historia principal Los personajes me gustan, no sé, muchas cosas me han gustado Así que yo creo que si os gusta más o menos el género y tal Os puede gustar muchísimo este juego y os recomiendo Porque para completarlo al 100% vais a llevar más de 70-80 horas seguro, ¿vale? Así que tenéis, bueno, juego para ratos Apagáis el juego, pero tenéis juego para ratos Pues a ver, comentaros un poquito del juego Y además es que como es el penúltimo vídeo del año que voy a hacer Porque haré un último vídeo haciendo un resumen de mi año 2017 Y bueno, pues introduciendo en el 2018, ¿vale? Simplemente por despedir un poquito este año Pues no sé, la verdad que estoy muy contento Porque hace tiempo que no he sacado un platinito, ¿no? Y por tema de trabajos y cosas de estas Pues no tenía mucho tiempo y tampoco muchas ganas de jugar Y bueno, pues me he decidido, he dicho Venga, vamos a sacar un platinico de Assassin's Creed Que me gusta mucho el juego Y me lo he sacado Eso sí, lo más, el trofeo más pesado Bueno, hay dos trofeos que me han tocado bastante la moral La primera es, pero bueno Este trofeo lo entiendo, ¿vale? La primera ha sido el de Completar todas las ubicaciones de este mundo Aquí estaba sacando unos screenshots Simplemente para capturar la armadura de Bayek, ¿vale? Que me gustaba como diseño para guardarlo como referencias y más Y bueno, os lo dejo de fondo ahí Pues eso La primera ha sido el de completar todo al 100% Todas las ubicaciones Ha sido, bueno Una locura Porque hay tantas y tantas y tantas ubicaciones en el juego Que es una auténtica locura completarlas todas Pero bueno, poco a poco pues vas completándolas Y al final ya, pues ya está Ya sacas el trofeo y ya está Pero bueno, es que hay muchas ubicaciones que se repiten igual Mata a este, al animal jefe O lo que sea No sé, se repiten mucho, ¿no? Entonces hay algunas ubicaciones que yo hubiera hecho un mundo Un mundo un poquito más pequeño Bueno, igual De tamaño hubiera hecho igual Pero no hubiera metido tantas misiones de estas de ubicación Tan repetitivas Entonces, para que no se volviese tan repetitivo Pero bueno La verdad que ha estado muy bien, ¿eh? O sea, estos son fallitos ahí que sacó Y luego hay otro trofeo Que era el de llevar un león domado A donde un cocodrilo ¿Veis? Es una tontería Tomas un león que haces en un momento Y lo llevas a donde un cocodrilo La cosa es que para llevar un león a donde un cocodrilo Por la ubicación Había que pasar por unos ríos Y el león, no sé si era un poco tontico Pues no pasaba el río Y me pasé pues tranquilamente Pero para hacer una tontería de trofeo Que se hace en dos minutos Pues me jodé ahí con el león dando vueltas Que no pasaba el río Que no pasaba el río Pues me pasé ahí pues más de una hora, ¿eh? Y claro Y luego me di cuenta Luego me di cuenta a la hora y pico Que si hacía una cosa Me metía en el menú Y bueno, hacía una cosa El león se te transportaba donde ti O sea, no pasaba el río Sino que se te transportaba Y dije ¡Ah, coño! O sea, que si yo paso el río Me meto en el menú Y todas estas cosas y tal Salgo Se te transporta Entonces me di cuenta Cómo pasar el río Pero es un fallo del juego Evidentemente No Tenía que pasar el río Y ya estás O sea, que no era otra cosa, ¿no? Y me volví loco Porque empecé a pasar todo A mirar A ver ¿Por dónde podía pasar? Por todos los ríos Y coño Es que no había ni un río Que podía pasar Y tenía que ir a la isla de Adau Que es donde están los cocodrilos Buah, una locura Y luego, joder Y luego llego a donde el cocodrilo Hora y pico después Digo, por fin Aquí están los cocodrilos Y vaya y resulta que el león, tío Se tira al agua Y se suicida Y vuelta a empezar A por el león Buah, no sé Una locura O sea, un trofeo Tontísimo Pero tontísimo Me volvió loco O sea Pero bueno La verdad que ha estado bien Ha estado bien Aquí ya veis que Bueno, tengo Hay varios trajes De Altair De Ezio De bueno Hay muchos trajes La verdad que me ha gustado mucho el juego Me ha gustado mucho el juego Y no tengo mucho más que decir Ubisoft lo está haciendo bien Para mí Muy bien Far Cry 5 Lo espero con muchísimas Muchísimas ganas Que se ha retrasado un mes Pero bueno Lo espero con muchas Muchas ganas Y poco más Espero que os haya gustado este vídeo Otro nuevo platinito Para el canal Y para mi Para mi saca La verdad que 60 Está muy muy bien Tengo unos cuantos pendientes ahí De los Lego Estamos jugando Pues a los Lego Y bueno Ya cuando llegue Pues subiré el platino Como siempre Y ya está Pero bueno No sé El siguiente platino No sé cuál será No tengo mucho tiempo Tengo que trabajar un poquillo Así que No creo No sé El siguiente juego que juegue así En serio Supongo que sea el Dragon Ball FighterZ Pero Pero no creo que saque el platino Por el tema del trabajo Que os digo Que no tengo mucho tiempo Y tengo que Tengo que currar un poquito Pero bueno Si se me ocurre algún platino O si me apetece o lo que sea Pues igual sacaré algún día uno Y eso Pues bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Encantado de volver aquí A subir un vídeo Si os ha gustado Un like favorito Os agradezco muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en el último vídeo del año Que supongo que subiré el día 31 Ahí justo el último día Para despedir el año Y poquito más Un saludito a todos Muchas gracias por estar aquí Y adiós Gracias por ver el vídeo del año Gracias por ver el vídeo del año